Y han pasado varios años Y no olvido las grameras Cuando le jugaba a la cocina Y preparaba mis recetas Y como me acuerdo yo Que el polvo que les hacía Se convierte en pacadurezas No jugamos al 21 Pero sobra la moneda Mis años no creo que valen Lo que llevo de experiencia Y es donde me encuentro yo No cualquiera aguantaría Mantenerse en esta rueda El equipo sigue fuerte A pesar de los problemas El balón ya está en la rueda La cascara va a estar buena Y como dice la afición Esta noche hay fuego en casa Para nada creo que pierda Y mientras haya libertad Esto sigue dando vueltas Ahí te va patroncito Y arriba la rueda pariente Aquí de todo te enteras Hay gente rata y traicionera Pero no quitan el sueño Seguimos en la pelea Saben que somos de acción Para que gastar saliva Las pruebas están bien hechas Se mira una caravana Al polvo para la sierra En los tubos danza papas También empuñan maderas Todos a su posición Van cuidando al de la piel Dicen que el alfa lo espera La libertad vale mucho Por eso andamos afuera Ha dado muchas ganancias Aunque no me encuentre en ellas Y van a entrar de alto Por Afílenme en sus navajas Si es que quieren dar pelea La libertad vale mucho